Esta audiencia fue, como ustedes vieron, bastante corta, en donde la fiscal se dedicó a sacar unos detalles que realmente son muy selectivos y discrecionales para, por supuesto, hilar una tela que no pudieron amarrar. Esto es solo la audiencia preliminar. Ahora, obviamente, luego de allanada la inmunidad, ellos van a proceder a continuar las investigaciones, como les dije. Cinco años y resulta que dicen que tienen una investigación preliminar. Una investigación que se inició en Monagas hace cinco años, resulta que hoy, previo a una solicitud del señor Maduro para una ley habilitante, se acelera de una forma obvia, grosera, bárbara. Entonces, esta es simplemente una parte más del show, en donde ya cumplimos las formas, porque a veces cumplen las formas, y probablemente en la Asamblea Nacional, en el momento, me imagino que en este instante están oficiando a la Asamblea Nacional para pedirle que sí, que hay que levantarme la inmunidad para ellos proceder a juzgarme como una persona normal. Se decía que era una retaliación política porque necesitan las tres distintas partes para aprobar lo que es la ley habilitante. Es demasiado obvio, porque si tú estás investigando desde hace cinco años y resulta que aceleras, pero casi de forma vertiginosa, una cantidad de situaciones, convocas a la sala plena en sesión extraordinaria, cuando normalmente ellos se reúnen los miércoles, se reúnen ahora los jueves. Pasan por encima el diferimiento del diputado Juan Carlos que solicitó la refijación de su audiencia y todo eso. O sea, dando la importancia a lo que realmente los ocupe y los preocupa. Cumplir con el encargo que le hicieron de que antes de tal fecha tenemos que tener el diputado suplente incorporado para poder discutir la ley habilitante. La persecución viene de atrás, de hace mucho tiempo, desde el momento en que nos separamos de las filas del PSU porque no queremos compartir más esa propuesta que está plagada de incumplimientos a la gente. De verdad, de la justicia social que pregona, la inclusión, todo eso está muy mal llevado. No queremos seguir participando. ¿Cuál va a ser la respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia? Mira, casi que una crónica de un allanamiento de inmunidad anunciado. Ellos tienen que por lo menos, como digo, guardar las formas y obviamente que va a ser allanada la inmunidad. Lo demás sería en estos tiempos un milagro. Diputado, ayer el secretario de gobierno del Estado Monagas, el exdiputado Manuel Villalba, denunciaba que usted se iba del país y que estaba solicitando medidas de protección precisamente para evitar esta acción. ¿Usted va a permanecer en el país o se va a ir del país? Mira, yo me quedo en el país porque yo no tengo nada que esconder. Es más, pongo a la orden mi inmunidad parlamentaria para que me investiguen de la forma que quieran. Esto es una mera formalidad que están haciendo. Nunca he ejercido, porque no me lo han permitido, la inmunidad parlamentaria. Cuando he denunciado me han perseguido, sigo perseguida, porque denuncio cosas cotidianas, como que las cosas de las propuestas no se cumplen. ¿Cuál fue el destino de esos títulos valores que usted ha justificado se compraron fuera además de la rectoría o la administración de la comisión de divisas? No, no fueron comprados fuera de la administración de divisas. Hay una fórmula que se llama adquisición de títulos valores, que es perfectamente válida y regulada por la Comisión Nacional de Valores. Lo que llaman ordinariamente títulos valores, fueron a parar a las manos de los artistas que fueron comprometidos con contratos. Yo no soy amiga de Ronaldinho, ni hizo el acto gratis para dejarme el dinero y que yo me lo agarrara. Yo no soy amiga de Olga Tañón. Todos los artistas internacionales cobran en divisas esos recursos. Los eventos fueron efectuados. Busquen reseñas del 2008 y verán a Ronaldinho en la cancha del Monumental, a Daddy Yankee cantando en el Monumental. Y en la ignorancia de lo planteado allí por la Fiscalía, dicen que un estadio de 50.000 bolívares vendió todas las entradas. No sabe que los eventos se aforan. Este lo vamos a hacer para 10.000 personas porque ese es el espectáculo. Pero usted es un pase de factura, diputada. Hay unos libros contables que ellos no los buscaron convenientemente y allí se evidencian los cierres que se hicieron. Se sobró aquí, se utilizó para el otro evento, o sea, el movimiento administrativo normal de una empresa. Repito, si esa empresa, como dice la fiscal, fue creada para delinquir y nos iba tan bien, tan fructíferamente con algunos eventos y oculté el dinero que había provenido, ¿por qué no continuamos haciéndolo? Esos recursos bajaron a la... ¿Para usted es un pase de factura porque usted ya no está en la... Una fórmula de contratar. Eso dice que es daño de patrimonio. Por el contrario, estábamos poniendo, en ese caso que ella plantea, en este caso, como no tengo suficientes recursos, tú pones, yo pongo el estadio, por decirte una fórmula, y tú pones el artista. Eso es, mira, los dos ponemos y los dos ganamos. Nosotros teníamos una empresa cuyo objeto leí allí y dice que era especialmente para mantener el estadio y producir eventos para autosostentar esa edificación de 60.000 metros cuadrados. ¿Qué es lo que quieren? Elefantes rojos cayéndose a pedazos porque no tiene quien los mantenga. Vayan a ver el estadio Monumental ahorita. Ahorita sí se está cayendo. Diputada, desde el año 2008, desde el año 2008, desde el año... ¿Qué contrato? Se acordaron en las partes que tú pones A y yo pongo B. Eso no tiene nada de particular. Eso es una forma de contratar. El hecho de que esta investigación se haya iniciado en el año 2008, según admitió la propia Fiscal General de la República, y que sea ahora que interponen en el antejuicio de mérito, ¿en algún momento la Fiscalía la había convocado por este procedimiento previamente? En el año 2008, cuando introdujeron la Fiscalía de Monalga, obviamente esa denuncia yo la conocía. Fui a ponerme a la orden de derechos y la Fiscalía averiguó. No tuvo ningún hallazgo, ningún indicio. La Contraloría hizo un informe que la Fiscal mencionó, solo que mencionó que no había un libro contable, que no teníamos estructura, que no teníamos manual de procedimientos. Eso es un delito. ¿En dónde? No tener manual de procedimientos es simplemente una empresa en creación, que justamente se subsidiaba con el personal de la Gobernación para no crear burocracia, para tener justamente más cuido del patrimonio del Estado. ¿Es un pase de factura porque ya no está en las filas del PSOE? ¿Perdón? ¿Es un pase de factura porque ya no estaría dentro de las filas del PSOE? Obvio, es un espiral de odio contra el exgobernador Briseño. Yo soy uno de los trofeos porque de alguna forma formé parte importante de esa gestión, que lo que le dio al Estado Monalga fue progreso, que lo que le dio al Estado Monalga fue calidad de vida. Y eso no se perdona en ninguna parte del partido de gobierno. Eso es lo que nos ha hecho alejar. Esta protesta que tienen aquí, todas las que hay en todo el país, es justamente incumplimiento de esos principios que dice el libro rojo, de inclusión, justicia social, humanismo, solidaridad, autocrítica. Todo eso no existe en la práctica. Tienes que quedarte. Yo me hubiera quedado bien tranquila y estuviera ahorita sentada al lado de mis compañeros oficialistas, y bien querida y bien tratada, justamente por el lado de la comunidad, con tal de no decir lo que ellos también sienten y lo que ellos también piensan. Diputada, pero desde el año 2008, una vez que usted fue citada, que expuso lo que tenía que exponer ante la Fiscalía, ¿qué respuesta le dio la Fiscalía? La Fiscalía dijo, no, no, es suficiente con esta declaración, nunca me citaron, ellos son. Acuérdate que la Fiscalía tiene el deber de acusar, ellos tienen que demostrar. Yo no tengo que demostrar que yo hice o no hice, ellos tienen que demostrar que lo hice. Si no lo demostraron en su momento, casualmente surge a la luz pública, entonces ahora, 2013, o sea, es demasiada la maniobra, como decía el mismo presidente Chávez, por más que se tongoneen, siempre se les ve el bojote, se les ve claramente, ya no pueden aguantar más al diputado 99 como lo tienen, donde se presume que está escondido, ya no pueden tapar a la opinión pública, porque Maduro pidió eso como en julio, y entonces ya necesitan acelerar el paso, ya dijo el señor Cabello, dijo que el 5 de diciembre, tres días antes de las elecciones, la aprobaban, obviamente, para amedrentar, desmotivar a los electores, todo es un problema político que sea institucional o institucionado en los poderes. ¿Y ese diputado 99 dónde se encuentra, seguro? No sabemos, está... Lo que sí sé es que no está a la vista, no está en Monaga, no está en las calles, como ando yo, que voy al automercado, entro, salgo, llevo a mis hijos, traigo, yo no tengo nada que esconder, como dice el dicho. A mí que me registren, que demuestren que eso que dijo ella es cierto. ¿Cómo se ve usted los próximos cinco días hábiles que tiene el Tribunal Supremo para pronunciarse? Bueno, yo supongo que ese pronunciamiento será antes, expreso, expedito, o sea, yo pienso que eso realmente va a ser ya, o sea, va a ser muy rápido. Y, por supuesto, me siento perseguida, como me he sentido desde hace dos años. A las pruebas nos remitimos y quisiera de verdad aprovechar este espacio, porque en el Estado de Monaga desde hace dos años no han parado las persecuciones. El DIN está a la orden de los ciudadanos comunes que están asociados al gobierno y llaman para pedir patrulla y allanamiento, como llamar para pedir una pizza. Aquí está el alcalde de Sedeño con unos testimonios recientes. Así es, bueno, yo soy Pedro Briseño, alcalde del municipio Sedeño, actualmente del Estado de Monaga, y candidato de la mesa de unidad de allá del Estado de Monaga. Así como lo dijo la diputada María Mercedes Arangure, ahorita estamos viviendo un perseguimiento, un perseguimiento ahorita con la DIN, político, político.